¿Cómo estás? Mi estimado Oscar Rosano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy, muy feliz. Tenemos muy buenos resultados para compartirte. Muchos martes nos dices lo mismo. Tenemos muy buenos resultados para compartir, pero creo que especialmente los de hoy son mejores que nunca. Es que fíjate que cada uno va superando al anterior, y la verdad es que sí es muy bueno el resultado que tenemos en el caso. Ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. Pues vamos a conocer los resultados a favor de la familia González. La semana pasada les presenté su historia y hoy tenemos buenos resultados para ellos. Gracias a su apoyo, Periodismo con Resultados logró el objetivo nuevamente, ayudar a la familia González. Despensa, productos de aseo personal, insumos para vender elotes y dulces, anafre, bote, carrito y hasta una caseta fueron parte de los donativos. Pero además el pequeño ángel recibió ropa y juguetes. Gracias. Sin embargo, la mejor noticia, Raimundo fue intervenido este martes con la esperanza de recuperar su visión. Se los agradezco de corazón por toda la gente que se sumó a esto, más que nada. Así que mil gracias. No contaba yo con todo lo que traía, sino que ahora sí que era, bueno, me imaginé que era menos, pero sí, ahora sí que gracias. Me dio mucho gusto que todo compartiera y muchas gracias por todo de la despensa y los juguetes. Me sentí muy feliz porque todo, vi que trajeron dulces, la comida, ya quiero que ya no esté triste, ya no quiero que esté así acostado. ¿Tú vas a seguir cuidándolo? ¿Lo vas a seguir apoyando? Sí, lo voy a seguir cuidando todos los días. Gracias a todos los que se sumaron de forma presencial o anónima, hoy le damos una nueva oportunidad a esta familia. Independientemente que ya se le compraron medicamentos, medicina, nos han apoyado doctores, nos han apoyado vecinos, amigos, familia, todo, casi todos. Nos sumamos con materia para que él pueda vender y trabajar, más allá de el darle algo, es el ayudarlo a que él mismo trabaje y salga adelante. Ver a un niño sonriendo es un privilegio de vida que agradecemos muchísimo. Gracias a Teva Azteca y a Periodismo con Resultados por este gran trabajo que hace. Queremos esta ayuda para la familia González. Esperemos que tengan éxito. Ahora la familia González inicia una nueva etapa y esto es gracias a usted. Con imágenes de Alejandro Orella, edición de Fernanda Maceda, Oscar Lozano, Azteca Noticias. Muchísimas gracias a todos los donadores. Facebook, Twitter e Instagram, Oscar Lozano. Ahí si usted necesita apoyo o quiere seguir apoyando los casos que le he presentado, ahí estoy al pendiente. Y mira, Carlos, tenemos imágenes donde vamos a ver al señor Raimundo que ya salió de la cirugía. Mira, en estas apenas iba llegando a la clínica, después tuvo la fortuna de ser atendido, pudo recibir la cirugía y nos comentan que la probabilidad de que recupere su visión es entre el 80 y 100% del ojo justamente derecho donde tuvo el desprendimiento de retina en mayo pasado. Ahí está, mira, después de la cirugía y pues ahora se espera que pueda recibir la cirugía del ojo izquierdo próximamente para que pues haya una probabilidad de que también recupere la visión en esa. Esto es lo que yo quiero subrayar. O sea, si somos capaces de dar despensas, somos capaces de dar cosas materiales, pero en esta ocasión también fuimos capaces entre todos de ayudarlo y que le llegara esta cirugía y seguramente se va a recuperar y otra vez va a ser un elemento activo que pueda seguir sacando adelante a la familia. Por eso, esta particularmente me llama mucho la atención y felicidades una vez más, Oscar, excelente trabajo. Efectivamente, ahí están los resultados, esperemos que recupere la visión como bien nos están mencionando los médicos y vamos a estar al pendiente y dándoles seguimiento. Bueno, pues enhorabuena y pendientes del próximo caso. Efectivamente, nos vemos el próximo martes. Gracias, que estés bien.